El escuadrón Saquichón, 91.3 con 100.500 watts de potencia. Hola, buenos días. Gracias por escuchar el escuadrón Saquichón, sintonizado desde Tuxepa, Oaxaca. Me acompaña mi compañero Gubico Barrubias. Gracias, Israel Barro. Estoy muy contento de acompañarte esta mañana. Hoy hablaremos de los mejores cantantes mexicanos, como Flor Amargo, Juan Gabriel, Pedro Infante, Unas Leyendas. Y nos acompaña en el estudio Elías Cruz. Gracias, Gubico Barrubias. Hoy les voy a compartir la cartelera del próximo 2021. ¿Cómo son? Mortal Kombat, Morbius, el vampiro viviente, Los Eternos, Venom, Let There Be Carnage. El clima es patrocinado por Chilapa Hamburger, las mejores hamburguesas del mundo. Hola, soy David García Barro y el clima para el día de hoy, viernes 10 de diciembre de 2020, día sueldo ligero. Es caluroso y se recomienda vestir ropa fresca y tomar muchos líquidos en el termómetro. Marcará 28 grados centígrados y mi mínimo 18 grados centígrados. Gracias y vamos contigo, Gubi. Muchas gracias por escuchar al Escuadrón Salchichón y que tengan un excelente fin de semana. Y recuerden comer salchiche con quesito, papá. Nos vemos mañana a la misma hora en el Escuadrón Salchichón, 91.3 grados por el mejor ambiente. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.